Música Hola, estamos aquí en el barco de armas del hierro hacia La Palma y bueno, estamos con nuestra compañera Cori Hola Ella estudia Ingeniería Química, tiene 19 años y bueno Es de La Palma Es de La Palma, que vamos hacia allí Y bueno, aquí a mi lado tengo a Alice, que es de Colombia y estudia Derecho Bueno, Cori, ¿qué es lo que más te ha gustado de la isla? Pues de la isla, yo ya había estado en El Hierro y la verdad que es una isla que, aunque es pequeña, te llama mucho la atención y más cuando conoces un poco más de que quieren autoabastecerse en energía, ellos solos y conoces una parte de todos los paisajes que tienen, es increíble esta isla súper bonita y bueno, vamos a hablar un poco más de lo que hemos hecho aquí ¿Qué te ha parecido la dedicación de los bailarines del Pinar, de sus bailes que nos han dedicado una noche para compartirla con nosotros? Bueno, a mí me ha parecido increíble la forma en la que ellos se lo curran trabajando durante varios años ensayando el baile para hacer la bajada de la Virgen y bueno, me encantó que nos hicieran participar y nos enseñaran a tocar los instrumentos a velar con ellos y nos unieran tanto en una tradición tan importante para ellos y bueno, a ver, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de la convivencia? ¿De la convivencia? Bueno, aquí en El Hierro no me ha gustado porque veníamos de Tenerife y habíamos dormido todos juntos y claro, volver a separarse es como yo quiero que estemos todos juntos durmiendo pero es divertido y sé que voy a echar de menos esto de mandar a callar a medianoche a la gente y de ver las linternas que te deslumbran y bueno, es divertido Bueno, nosotras somos las que llevamos el buzón en Ruta 7 2013 ¿Y qué te pareció la dinámica de anoche? Bueno, la verdad es que anoche no lo pasamos muy bien porque los cantantes hicieron un baile diferente tuvimos unas improvisaciones muy buenas durante el programa y la verdad es que siempre nos divertimos mucho presentándolo y viendo las caras de la gente y de cómo se ríen con nosotras Además, yo un poco haciendo el tonto me he puesto a tocar la guitarra para mencionar los privados y ha sido muy divertido ver la cara de todos de Coraima te vamos a matar porque simplemente tocando tres acordes ya puedes traerlos a todos de cabeza ¿En primicia para ustedes? Así digo yo los privados Privado, tenemos un privado Privado, privado, privado Ag độ, privado, privado